Desde Los Ángeles, California Va toda la muchachona guapa De parte de su compa, de ver todo cedo Acabo de enterar mi chiquita, ¡vámonos viejo! Acabo de enterarme que te quiero Me di cuenta que me enamoré de ti, lo sé Yo sé que lo que siento no es costumbre Puedo garantizarte que lo mío es amor Tal vez te preguntarás ¿Cómo es que me convencí? Y hoy te lo voy a decir Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta Que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa Si no estás junto a mí Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti 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 Gracias.